La que te da por ti vacía se llama como otra persona te mentir Es como tapar una haría con maquillaje no sabe pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva mujer Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la vida A mi bebé que fue, que fue que me trajadito Se buscó a tu mea, si sabes que veo, ahora te repito A mi bebé tu nueva bebé, te juro que no compito Deje de estar tirando que me engollaste, te tenía bonito Verte con el nueva me da yo, pero ya tengo que pasar un hígado Lo que vivimos en tu orido, eso es lo que te tienes vendido Hasta la vida me dejaron, yo era que gané el que me ha ido No es que tú nadie me pido, si no la niña no me río, no me río No tengo tiempo pa' lo que no pote, lo cambié mejor Haciendo dinero como deporte, llenando la tonta a los shop Compartiendo el pasaporte, inmaterializan los deportes Ahora tú quieres volver, si te me cansé, pero yo soy guitarra Y diré que todavía no traes, ya te quedo grande la bichota Vete fue, después que me trajadito No se buscan los mea, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, te juro que no compito Deje de estar tirando que me engollaste, te tenía bonito Ya quiero a Shakira Desde que fuiste ya me fue sensible de me Más buena, más dura, más lejos Volver contigo un bebé, tú eras la mala suerte Porque ahora es la tendición de venir Quieres que te ayudarte por mí A la cotonía El cambio por para la comida Lo que siento que era malo conmigo Y ahora quieres ver, ya no soy conmigo Tanto que no está en la cotonía Quieres feliz con tu nueva vida, que no Si ella supiera que me gustó todavía Bebé que fue, tu que muy trajadito No se buscan los mea, si sabes que yo errores no repito Quieres que merecen ¡Veé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!